Andita mi chiquita, vecina, para donde usted iba, mire lo que compre, propósito de medio año, para que hablemos bien mami, mami ring, a diciembre le voy a decir, yo me apunto bailemos, yo quiero llegar 90 a 60 a noviembre, por eso, esa es la misión, a diciembre, tenemos tiempo, vamos a darle. Ahora, restricciones laterales. Brazos, vecina, ya no vamos a hacer cuerpecitos de sangre. Ay, me he dicho neves, ay, ya me he tratado. ¿Grabio? ¿Qué hice? Como es, mami? ¿Usted mueve así, chiquita? ¿Qué hice? ¡Mami! 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 uno para usted, uno para usted fue el hacha de eso empecemos hasta el otro año ay si, es que quitarme estos cielos que tengo el ejercicio no es para mi vecino vecina, como dejar de comer esto también mmmm, delicioso mmmm mmmm propósito del nuevo año hasta el otro año jajaja 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 jajaja